Tú dale Alfonso Vamos a darle Esta presentación yo creo que es una de las más largas Que tenemos Bastante contenido Pero bueno eso es bueno Creo que vamos a ello He dejado 5 minutos Vamos a ello Bueno Como estamos Espero que bien Yo otra vez Hablando desde Atlanta a las 3 de la madrugada En mi maravillosa biblioteca Si se va la luz Perdonar va por sensores Lo que tiene Me tengo que levantar y agitar los brazos un poco Pero bueno Pasa nada Hoy como podéis ver nos toca Neural Networks Y descenso de gradiente Vamos a hacer una breve introducción A lo que es el mundo de Deep Learning Así como dato curioso Esta presentación es exactamente La misma Slide por slide Que la primera sesión del Tractor Deep Learning Simplemente porque Hacemos lo mismo en ambas sesiones Dar una introducción A lo que es Las redes neuronales Lo que es el Deep Learning Y uno de los conceptos más Importantes de todo Ese cuerpo de conocimiento Que es el algoritmo De descenso de gradiente Estamos a punto de terminar Estas últimas dos sesiones Son más explorativas Queremos que Veáis un poco lo que hay ahí fuera Y que os vamos a intentar Que os pique la curiosidad Para vosotros ya De ahí poder aprender Por vuestra cuenta Lo que más os interese Vamos a tocar muchas cosas Vamos a ir muy rápido Pero si tenéis alguna duda Como siempre Pararme Preguntar Que yo lo intento responder Muy bien El día de hoy Vamos a ver primero Lo que es el Deep Learning Evidentemente Que es Que involucra Redes neuronales Vamos a ver un concepto Importante Dentro de las neuronales Que son las funciones De activación Vamos a ver Cómo podemos hacer Que estos algoritmos Aprendan Y básicamente Un algoritmo De aprendizaje Que se aplica A un montón De problemas En el enteje artificial Y en el Deep Learning En particular Es muy usado Que es el descenso de gradiente Relacionado al descenso de gradiente Vamos a ver Lo que son los optimizadores Maneras de hacer Este algoritmo Que este algoritmo Funcione un poco mejor Y luego vamos a irnos Un poco más al código Vamos a ver Cómo es esta librería Llamada Keras Que es la que vamos a utilizar Para crear Nuestros redes neuronales Y vamos a programar Nuestra primera red Normal En el Challenge O sea que Vamos a ello Para empezar ¿Qué es el Deep Learning? Muchas veces IA ML DL Todas estas palabras Se utilizan De manera Intercambiada ¿No? Podríamos estar hablando De cualquier cosa Pero hablando Específicamente De lo que es El Deep Learning El Deep Learning Es un subconjunto De algoritmos Dentro del Machine Learning Llevamos todo este curso Hablando de distintos Algoritmos ¿No? Para hacer Supervised Para hacer Para reducir Dimensionalidad Para hacer Clustering Para predecir Random Forest Todos estos algoritmos Son partes De inteligencia artificial Y parte del subconjunto Que es el Machine Learning El Deep Learning Es un grupo De algoritmos Dentro del Machine Learning Que utilizan Un algoritmo Llamado Redes neuronales Es la Principal Y prácticamente Única distinción Que tienen Estos algoritmos Las redes neuronales Son Más antiguos Que la mayoría De algoritmos De Machine Learning O sea Llevan existiendo Muchos años Es solo que No se han podido Utilizar hasta ahora Y por eso No tenían Tanta prevalencia Y sobre todo No tenían Ese nicho Particular Para ellos Lo que nosotros Conocemos Como Deep Y no se han podido Utilizar Porque estos Algoritmos Tienen la Particular Característica De que necesitan Muchos datos Y mucho entrenamiento Para poder ser Utilizados Efectivamente Muchos datos Evidentemente No hemos tenido Hasta hace poco Con el internet Con el Big Data Y mucho tiempo De entrenamiento Se traduce A mucho tiempo De computación Y eso tampoco Lo hemos tenido Hasta que hemos Podido desarrollar Ordenadores Potentes Y suficientemente Grandes Como para Entrenar estos Monstruos De algoritmos La red Neural Que vamos a Entrenar Hoy no va a Reventar Vuestro Ordenador Pero si Quisiéseis Podríais Tener el Ordenador Frito En cuestión De minutos Entrenando Una red Neural Bien ¿Qué es Una red Neural? Una red Neural Es básicamente Un grupo De perceptrones ¿Y qué es Un perceptrón? Un perceptrón Es un Algoritmo De machine learning Súper tonto Súper sencillo Un perceptrón Es una línea Recta Una línea Recta Que se ajusta A unos datos De entrada Que nosotros Le damos Con un vector Simplemente Multiplicando Estos datos Por un peso Una pendiente Y sumando Un término Que llamamos El bias Es una regresión Lineal De toda la vida Entran Un vector De datos Multiplicamos Por unos pesos Sumamos un bias Sale un valor Un output Es un algoritmo De machine learning Porque podemos Utilizarlo Para ajustar datos Para predecir Una categoría Una salida Claro Evidentemente Esto solo va a poder Predecir datos Que tengan Una función lineal O que tengan Algún tipo De relación lineal Entre ellos Pero Estos algoritmos Se pueden sumar Uno detrás De otro Y una red Es simplemente Un montón De perceptrones Enganchados Unos a otros En unas cosas Que llamamos Capas Layers Lo que hacemos Es que A una primera capa De perceptrones Le damos Nuestros datos De entrada Entonces A todos estos Perceptrones En la primera capa Les damos Unos valores De entrada Nuestras variables X1 X2 X3 Esto entra Como un vector En cada perceptron Y hacemos Un ajuste lineal Si lo queremos Llamar así De estos datos Este perceptron Nos va a devolver Un valor Y Y Todos los valores Y De toda esa capa De perceptrones Van a ser Nuestro nuevo vector Y eso lo repetimos A lo largo De un montón De capas Y vamos haciendo Ajustes lineales De estos datos Que eso pasa Que lo que estamos Haciendo en realidad Es transformar Unos datos de entrada A unos datos De salida Si nosotros Tenemos originalmente Ocho datos de entrada Y tenemos que clasificar Por ejemplo Entre dos categorías Lo que hacemos Es que ponemos Ocho Ocho valores De entrada Que van a unas neuronas Y Al final Tenemos que acabar Con dos neuronas Cuyo valor Nos da La probabilidad O Algún tipo de valor Que luego podemos interpretar Como la probabilidad De estar en una categoría U otra Entonces Lo que hacen las redes Neurales Es a base de un montón De ajustes lineales Ajustan una función Que te puede tener Una forma arbitraria Que es al final Lo que son los datos En realidad Nosotros Al hacer un problema De supervised learning Estamos intentando Aprender una función Arbitraria Que está definida Por un montón de puntos Pero que no conocemos Claro El problema Es el siguiente Todos los perceptrones Son lineales Solo pueden ajustarse A datos Que sean lineales Y los datos En la vida real No son lineales Muy pocas cosas En la vida real Tienen una relación Completamente lineal Lo que tenemos que hacer Es introducir algún tipo De no linearidad A esta red Entonces Lo que tenemos que hacer Es aplicarle A la salida Lo que se llama Una función de activación Esto es lo que diferencia Un perceptron De machine learning De una neurona En lo que es El deep learning Se llaman neuronas Es porque buscan Emular Las neuronas Que tenemos En el cerebro Que dados unos valores De entrada No están activadas Y por activadas Decimos activadas A que tengan Un valor alto Comparado con El valor medio Lo que en nuestro cerebro Sería un voltaje Más alto Y lo que pasa Es que las neuronas En el cerebro No son lineales No entran Cinco voltios Salen Cinco voltios Más uno Sino que Tienen Una función No lineal Que a partir De un cierto límite Se activan Y por debajo De ese límite No están activadas Eso es lo que nosotros Llamamos En el mundo De las redes neurales Nuestra función de activación Cómo delimitamos Cuando la neurona Está activada Y cuando no Evidentemente Nuestras neuronas No tienen un estado No es cualitativo No es activado No activado Sino que tenemos Todo un Es continuo Nuestro resultado Es continuo Pero en matemáticas En términos matemáticos Lo que estamos haciendo Es justo A la salida Del perceptrón O sea cuando hemos Transformado Todos nuestros datos De entrada A un solo valor De salida Estamos aplicando Una función Que no es lineal Y eso lo que hace Es que al ajuntar Todas estas neuronas Podemos ajustarnos Podemos ajustar datos Que no son lineales Estas funciones De activación Son arbitrarias Completamente Tienen Dos requerimientos Uno Es que sean continuas Evidentemente No podemos tener valores Que no existan Porque al final Estos perceptores Pueden tomar cualquier valor En los números reales Y segundo Es que sean derivables Y esto Lo tenéis que Me tenéis que creer A ciencia A fe Ahora mismo Porque tenemos que llegar Tenemos que avanzar un poco Para que podáis comprender Por qué necesitan Que sean derivables Pero básicamente La pendiente De estas funciones De activación Tienen que ver Con cómo aprendemos O sea Cómo entrenamos Estas redes Por ahora Simplemente Confiar en mí Estas funciones Tienen que ser Continuas Y derivables Claro Cómo decidimos Cuál es la mejor Función de activación Prueba y error Básicamente Mucha gente Se ha dedicado A probar Funciones de activación Y hay unas cuantas Que funcionan Mejor que otras La primera función De activación Que se utilizó Y que funcionó Es la sigmoide La sigmoide Tiene esa fórmula Extraña Pero es básicamente Una línea Que está Muy cercana Al cero Y luego Se curva Alrededor del origen Tiene esta forma Sinoidal Y luego Se aproxima al uno Esto es como una función De activación Muy sencilla De comprender Cuando tenemos Valores muy negativos Está apagada La neurona Y cuando tenemos Valores muy positivos Está encendida La primera que se utilizó Funciona bien El problema es que Es muy cara De computar Porque tenemos Un exponente Una división Es un cristo Y pensar que esto Vamos a tener que Computarlo Para cada neurona Cada vez que calculemos Una predicción Entonces queremos reducir Lo que cuesta Calcular nuestra función De activación El máximo posible Porque vamos a calcularla Muchísimas veces Y el siguiente problema Que tenemos Es que esta función Satura Y cuando decimos Lo que significa Saturar en este contexto Es que Hay muchos valores Que están Muy próximos En la función De salida Cuando en realidad No tendrían Por qué estarlo Me explico Si nosotros Cogemos una diferencia De uno Si nosotros Cogemos dos valores Arbitrarios Que están a distancia Uno Y vemos Cómo cambia La función Sigmoide Si cogemos Los valores Cero y uno Alrededor del origen La función sigmoide Cambia muchísimo Cambia de cero A casi Cero con cinco Cero con siete Pero si tomamos Esa misma diferencia Entre mil Y mil uno La función sigmoide No cambia absolutamente nada Es uno Entonces El problema de esto Es que Cuánto aprendemos Depende de la derivada Depende de la pendiente De la función Y Un cambio de uno Absolutamente No tiene por qué ser distinto En el rango De cero y uno Que lo que es En el rango De mil y mil uno Entonces estamos Introduciendo por un lado Un sesgo Y además No vamos a aprender Tanto O no vamos a aprender Prácticamente nada De esos cambios Si nuestra variable Tiene una Tiene un valor absoluto Muy alto Entonces El problema De las neuronas saturadas Es que no aprendemos Porque si siempre están Encendidas Es como si no estuviesen Y a la vez Tenemos el problema De que Los valores negativos Todos van al cero No conservamos Esos valores negativos Sino que asumimos Al pasar Una capa Al pasar Unos datos Por una capa Donde estamos aplicando La función sigmoide Vamos a perder El signo negativo En los datos Y vamos a perder Esa información Entonces Tiene sus problemas ¿No? Esto lo intentamos Arreglar Con otra función Que se llama La tangente hiperbólica La tangente hiperbólica Tiene la ventaja De que ahora Los valores negativos Si que van A valores negativos Si tenemos un valor negativo Vamos a ir al menos uno Pero Seguimos Seguimos teniendo El problema De que Es muy cara Y que no Y que satura ¿No? La primera El primer cambio Interesante Fue La relu Esto es muy raro Esto es muy curioso Resulta que Si nosotros Juntamos Dos líneas rectas Tenemos una función Que no es lineal Porque si O sea Las partes de la función Son lineales Pero En conjunto La función es lineal Porque tiene dos pendientes ¿No? Y la cosa es que Utilizando Esta función Que parece estúpida ¿No? Es Si el valor es positivo La variable salida Es el valor O sea Que la La neurona Se comporta Como un perceptrón Y si el valor Es negativo Damos un cero De vuelta ¿No? O sea No Damos simplemente Un valor nulo Utilizando Esta línea recta Podemos añadir No linearidad A nuestra reina normal Pero lo interesante De esta función Es que es súper barata De computar Son dos líneas rectas No tenemos saturación Porque siempre O sea Siempre vamos a tener Una pendiente constante Para valores positivos Entonces los cambios En cantidades absolutas Van a ser idénticos En todos lados Y además La neurona No tiene un límite De cuánto de activada Puede estar Entonces nunca va a saturar Pero seguimos teniendo El problema De que los valores negativos Se van al cero ¿No? Si pensamos un poco Todos los valores negativos Van a ir exactamente A la misma salida De la neurona Entonces la neurona Se va a cargar Todos los datos negativos Que le demos Y además No vamos a aprender de ellos Porque no tienen pendiente O sea Es plana la función Entonces Como se solucionó esto Es dándole Una segunda pendiente A este trozo De la relu Esto se llama Liqui relu Y es básicamente Juntar Dos líneas rectas Con distintas pendientes Una para los valores negativos Una para los valores positivos Y mientras esas dos pendientes No sean iguales La función sigue siendo No lineal Entonces la podemos utilizar Para introducir No linearidad En nuestra red neuronal Y para poder ajustarnos A datos Que no sean lineales ¿No? Sigue siendo Súper barata Los valores grandes Tanto positivos Como negativos No saturan la neurona Los valores negativos Se conservan Entonces podemos aprender De ellos Y además Tienen pendiente Entonces La liqui relu Es la que más vais a ver Simplemente porque Se ha demostrado Que es de las mejores Para uso general ¿No? Lo que sí es cierto Con las relu Es que muchas veces Al ser Bastante lineales Es decir Que no No tienen la no linearidad Que tiene por ejemplo Una sigmoide ¿No? O sea No tienen esa curva Al ser muy parecidas A una línea recta Aunque no sean lineales Muchas veces No vamos a aprender Tanto con ellas Como lo haríamos Con la sigmoide Es decir Si nosotros tenemos Muchísimas neuronas Con liqui relu Vamos a hacer Más o menos lo mismo Que si tuviésemos Una red más pequeña Con sigmoides El problema es que Para casos Donde tenemos Suficientes datos Vamos a aprender más Que si tenemos Una liqui relu O sea Vamos a aprender más Con una liqui relu Que con una sigmoide Simplemente porque La sigmoide va a perder Más información Comparado con Una liqui relu ¿No? La liqui relu Podemos decir Que es más eficiente A la hora de tratar Los datos Vamos a aprender Más de ellos Solo que Vamos a aprender Menos por neurona Necesitamos más datos Vamos a necesitar Una renal más grande Con más parámetros Más neuronas Y va a ser más difícil De entrenar Entonces Entonces al final Esto Como todo En la entera Artificial Prácticamente Es un poco Un juego De ir probando Y ver que funciona Mejor para nuestros datos Hay una función De activación Que tengo que explicar Simplemente porque La vais a encontrar Y a la vez Porque tiene un uso Un poco extraño Todas estas funciones De activación Que hemos descrito Se aplicaban A las neuronas En particular Nosotros teníamos Un perceptron Aplicábamos Una función A ese dato único De salida Y eso es lo que Resultaba De nuestra neurona Ese es el valor De salida Que luego iba Al resto de redes O sea Al resto de neuronas En la red Pero la softmax Es una función De activación Que se aplica A toda la capa Y con esto Me refiero a que Si nosotros Tenemos un vector De salida De nuestra última capa Es decir Que las neuronas De nuestra última capa Han dado Unos valores Que nosotros Guardamos En un vector Que tienen números Arbitrarios Y lo que nosotros Estamos intentando Es predecir Una clasificación Esto se utiliza Específicamente En problemas De supervised learning En donde tenemos Que predecir Una variable Categórica Lo que sería Más Eficiente Lo que sería Más efectivo A la hora de predecir Esta clase Sería calcular Las probabilidades De que De que los datos De entrada Estuviesen representando Una clase en particular ¿No? Porque Evidentemente No podríamos No podemos Simplemente pedir A la neuronal Que nos dé Un valor categórico Para empezar Porque los variables Categóricos No son números Y las redes Rurales Al final Son simplemente Líneas rectas Una detrás de otra Entonces trabajan Con números Y el problema De por ejemplo La otra solución Que se nos podría ocurrir De tener Una neurona Final Que nos diese Un valor Y que ese valor Numérico Representase En nuestras categorías Es exactamente El mismo problema Que teníamos Cuando intentábamos Representar Variables Categóricas Simplemente Como variables Numéricas Es decir Cuando teníamos Clases A, B, C Y decíamos Bueno Vamos a asignarle El número 1 A la A El número 2 A la B Y el número 3 A la C Ahí estamos Introduciendo Un sesgo Otra vez Porque La A Está a dos veces La distancia De C Que de B Estamos introduciendo Un sesgo Con valores Absolutos Que no ayudan Entonces La softmax Hace un poco El trabajo Que hace El one hot En esa clasificación En esa transformación De variables Categóricas A variables Numéricas En el one hot Teníamos unos vectores Que eran básicamente La probabilidad Al final De que esos datos Fuesen De una cierta categoría Como nosotros Conocíamos Evidentemente La clase O el valor Categórico De los datos Teníamos 1, 0 y 0 Porque estábamos Seguros De que ese Fuese el valor La gracia De las softmax Es que transforma Unas datas Unas capas de salida Que tienen números Aleatorios Prácticamente A nuestros ojos Es decir Vamos a tener unos números Que no van a representar Variables categóricas Y los transforma A probabilidades Que son parecidos O bueno Básicamente exactos A lo que tendríamos En un one hot Entonces por ejemplo Estos datos de salida Que son números Que en valor absoluto No representan Una clasificación Al aplicar Las funciones Softmax Se transforman En probabilidades Y para nuestra Predicción No de clase Cogemos la probabilidad Que sea más alta En este caso Estaríamos prediciendo Que la clase Es dos Y eso será La clase Que sea En función De su variable Categórica Y esto es lo que Utilizamos luego Para poder entrenar Para comparar Nuestro dato Predecido Con nuestro dato real Es extraño Es extraño Porque se aplica Toda la capa Entera No es una Función de activación Que se aplique A una neurona Individual Entonces Junto con Todas estas ideas De la red Neural De las neuronas En capas Y de las funciones De activación Al juntarlo todo Nos sale Una red Neural Y la idea De las capas De la estructura General De la red Neural Y de las funciones De activación Entre medias Es que Lo que estamos Haciendo aquí Es procesar Los datos De una manera En la que Vamos Extrayendo La información Más importante Y los patrones Más importantes Dentro de los datos Y con esto Me refiero a que En nuestra entrada Tenemos valores Que Describen Algo De la vida real Unos datos Que describen Una clasificación O un valor De red Pero que No tienen Que no tienen Que no están No tenemos Ni los patrones Dentro de esos datos Ni tenemos La información Relevante Y lo que estamos Haciendo con las neuronas Es básicamente Encontrar estos patrones Porque unas neuronas Se activarán Cuando vean algo En los datos Otras neuronas No se activarán Si no lo ven Y al tener Estas estructuras De capas Donde la salida De una Es la entrada De otra Lo que estamos Haciendo es Refinar Cada vez que pasamos Los datos Por estas capas Esa representación De patrones Cada vez más Complejos Y de datos Cada vez más Ricos Más densos En información Hasta que Transformamos Esa información A nuestra información De salida A nuestros datos De salida Esa es La idea Principal La intuición Detrás de las Capas Y del número De neuronas Dentro de una Red de neuronas Esta página web Playground.tensorflow Es maravillosa Porque os deja jugar Así con Distribuciones Muy bonitas De datos Y podemos ver Un poco Como La red de neuronas Va extrayendo Las Fichos Más importantes De los datos Aquí Las dos ideas Más importantes Son Uno Que las redes Son muy difíciles De explicar Porque Si Vale Tenemos esta intuición De que las capas Van extrayendo Patrones Cada vez más Complejos Pero ¿Por qué Deciden Extraer esos Patrones? O ¿Cuáles son Esos patrones? A veces Es extremadamente Difícil De describir En la primera Capa Por ejemplo En este ejemplo Que veis en pantalla En la primera Capa Si encontramos Unas regiones Que tienen Un color Otro color Y tienen Algún tipo De sentido Pero a partir De la segunda O de la tercera Capa Lo que está Detectando La renal Son Al menos A nuestros ojos Manchurrones Borrones Que son Difíciles De reconocer En los datos De entrada O en los datos De salida Entonces El problema Ahora Es explicar Por qué La renal Decide Hacer Lo que Decide Hacer Cómo Decide La clasificación Que es un problema Que no teníamos Por ejemplo En muchos Algoritmos De machine learning En un Decision tree Por ejemplo Podemos ver Literalmente Por qué El árbol Decide dividir Un grupo El threshold Del valor Con el que Decide cortar Un grupo Por un lado Por el otro Y podemos Explicárselo A alguien Que no se puede Entejar artificial Una renal Es muy difícil Nuestros datos De entrada Entran en esta Caja negra Que realiza Estas transformaciones Lineales Sobre los datos Aplica estas funciones Y los datos Que salen No voy a decir Milagrosamente Pero prácticamente Se corresponden Con unas observaciones Que queremos predecir La segunda Intuición Importante Es Básicamente Cómo decidimos La estructura El número De capas Y el número De neuronas De nuestra Y la gracia Bueno la gracia De esto Es que no hay Ninguna manera O sea no hay Manera de Definitivamente Decidir Cuál es la mejor Estructura Para una Renal Y esto Va a un problema Muy chulo En el campo Teórico Prácticamente De estos algoritmos Que se llama El no freelance Teorema Es un Teorema muy Complejo De explicar Pero Como yo lo entiendo Al menos Es Si tú tienes Un conjunto De datos En realidad Lo que tienes Es una muestra De una población Y esta población Tendrá la distribución De dados Unos datos Entrados Unos datos Salidas Una distribución De unos valores X y Que está descrito Por una función Que no conocemos Y al final Cuando nosotros Tomamos una muestra Podemos entrenar Un algoritmo Que sea el mejor En esa muestra Pero Si repitiésemos Este paso Infinitas veces Si cogiésemos Infinitas muestras De esta población Y entrenásemos Infinitos algoritmos Perfectos Sobre estas muestras Al final Cuando nosotros Aplicásemos Todos los algoritmos Perfectos De estas muestras A la población En general De media Lo harían todos igual Entonces La conclusión De este teorema Es que No hay un mejor Modelo Para todas Las posibles soluciones Hay un mejor Modelo Una solución Un mínimo local Para cada muestra Pero para la población Como grupo No hay una solución Ideal La conclusión Evidentemente De esto Podríamos decir Si no hay solución Mejor Hacemos cualquier cosa Y eso va a funcionar Al final Esto tiene Es una espada De doble filo Si no hay una mejor Solución Para toda la población Pero es que nunca Vamos a lidiar Con toda la población Al final Siempre vamos a estar Lidiando con muestras Y si podemos encontrar Un algoritmo Que lo haga bien Sobre muchas muestras Efectivamente Hemos encontrado Un algoritmo Que lo hace bien Sobre toda la población Entonces El problema de esto Es que como no hay Un mejor modelo No hay una mejor Arquitectura Para ese modelo Entonces Las arquitecturas De las redes rurales Son un tema De continua investigación Todos los días Prácticamente sale un paper Probando una nueva Arquitectura O demostrando Que añadiendo Quitando más o menos capas Se consigue X o Y Y al final Cuántas neuronas Tengas Y cuántas capas Tengas Depende completamente De tu problema Para las redes neurales Que vamos a estar trabajando Hoy Que son las redes neurales Densas Es decir Que todas estas neuronas Las que hemos explicado Básicamente Que están todas conectadas Que no tienen nada extraño No hay funciones Intermedias No hay nada por el estilo Solo tenemos Nuestras funciones De activación La idea general Que queremos Es casi Prácticamente un cono Y A lo que me refiero Es que Queremos Que haya capas Donde el número De neuronas Vaya disminuyendo Y la idea De esto Es básicamente Viene De la intuición Que habíamos tenido Con esta idea De que las capas Van encontrando Las features Cada vez más Complejas No cada vez más exactas Y van como Concentrando la información Que tenemos En nuestros datos originales Cada vez más Porque al final Empezamos con los datos Que tienen información Pero que son muy dispersos Y empezamos Con muchas features Que son muy específicas O que no son muy complejas Y vamos Transformando eso Y concentrando eso Hasta unos datos De salida De ahí Esa forma Pero para otras Arquitecturas O para otros problemas Se hace exactamente Lo contrario O sea que No lo toméis Como un absoluto Al final Todo depende mucho Del problema Que estamos haciendo Bien Sabemos lo que son Las redes no normales El problema ahora Es entrenarlas Porque Como prediga Una red no normal Depende Básicamente De los pesos Y de los biases De sus perceptrones Esos son Los únicos parámetros Que tiene la red no normal Aparte Evidentemente De su estructura Y de sus funciones De activación Esos parámetros Son parámetros Que no se entrenan Iterativamente Nosotros los definimos Al principio En el entrenamiento Pero ahí están Los que sí se entrenan A través de los datos No de entrada Y los datos de salida Son estos pesos Y esos biases Y para entrenarlos Se utiliza Un algoritmo Llamado El descenso gradiante El descenso gradiante Es un algoritmo Muy chulo Y la verdad Es que tiene Una base matemática Muy densa De álgebra lineal Que en redes normales Se podría explicar Pero En cuanto te metes En algoritmos De deep learning Basados en redes normales Pero un poco Más complejos Se vuelve Un trabajo De posgrado De matemáticas Entonces Lo importante Del descenso gradiante Es la intuición La idea Del descenso gradiante Es la siguiente Nosotros tenemos Una renaval Que tiene Al final Un montón De perceptrones Y cada uno De estos perceptrones Va a aplicar Una multiplicación Básicamente A los datos de entrada Y va a sumarles Un bias Lo que vamos a hacer Es primero Inicializar Estos parámetros Con números aleatorios Tenemos que empezar De algún sitio Y vamos a ver Cómo predicen Estos parámetros Estos números aleatorios Evidentemente Vamos a predecir Fatal Porque al final Lo que estamos haciendo Ahora ¿Se me oye? ¿Hola? Sí Vale Es que se me acaban De ir los cascos Un segundo Perdón Bueno Como estaba diciendo Es que Lo que estamos haciendo Ahora mismo Cuando tenemos Datos números aleatorios Es multiplicar Aleatoriamente Unos números de entrada A ver qué sale Vamos a encontrar Una predicción La predicción Va a ser Súper mala Errónea Completamente Pero Lo que vamos a hacer Es cuantizar Cómo de malo Cómo de malo Es nuestra predicción Y para esto Vamos a utilizar Una función de coste Esta función de coste Simplemente Mide Comparando Lo que hemos predecido Con los datos Que teníamos que predecir Con lo que queríamos sacar De la red normal Vamos a calcular Cómo de malo Estamos haciendo Esto puede ser Tan sencillo Como una resta Normalmente Se hace El min square error El absolute square error El absolute min error Perdón Algún tipo De función de coste Cuantitativa Que nos diga Cómo de malo Estamos haciendo En problemas Por ejemplo De algoritmos genéticos Nuestra función de coste Puede ser cualquier cosa Podemos al final Definir nuestra función De coste A nuestro problema Para problemas Donde tengamos Números La función de coste Va a estar ya definida Para nosotros Y lo siguiente Que vamos a hacer Es encontrar La pendiente De esta función de coste Claro El error Depende de los pesos Y al final Los pesos Es una variable Y si todas Y todos los perceptores Son líneas rectas A los cuales podemos derivar Entonces Si podemos calcular Cómo cambia El error En función De los pesos Podemos cambiar Los pesos Para minimizar El error La intuición Es que La función de coste Es al final Una superficie O una Una función Arbitraria Como los datos De entrada En un espacio Nidimensional Porque podemos tener Al final Cada Una dimensión Es un peso Y podemos tener Cuantos pesos Queremos En la red Mal posible Al final Al final Es hacerlo Bien Entonces Queremos llegar A ese punto Donde minimizamos La función De coste Y como hemos Encontrado Esta gradiente Podemos Dar un pasito En la dirección De la pendiente Negativa Esto es lo que Llamamos Lambda Si eso es Lambda Y esto es Lo que Lo que en la red Se llama El learning rate Al final Podemos decidir Cómo de rápido Aprendemos En función De cuánto Bajamos Por esta función De coste Los mínimos En la función De coste Van a ser Como valles En una Cordillera Y el problema Es que Nuestro algoritmo Es un poco No voy a decir Tonto Pero ahora mismo Es un poco Tonto Y no Vamos a No podemos Detectar Directamente Donde están Estos mínimos Sino que vamos A llegar a ellos Jurísticamente Vamos a ir Probando muchas Veces Y tenemos Que llegar A este valle Que simplemente Está definido Por la función De coste Entonces Si ponemos Un learning rate Muy bajo Vamos a tardar Un montón Esto básicamente Sería Como estar Bajando una Montaña Y cada vez Que damos un paso Mirar A ver Dónde está La dirección De la pendiente Tardaríamos Un montón De tiempo Y nunca Llegaríamos Al valle Pero tampoco Podemos hacer Lo contrario Que es No mirar Dónde va La pendiente Andar 10 kilómetros Y luego levantar Cabeza Y ver Que estamos En la montaña De enfrente Entonces Hay un punto Intermedio Que es Just right El lambda El paso Perfecto Que nos lleva Lo más rápido Posible Pero sin pasarnos A este mínimo Local Problema Que este Learning rate Depende absolutamente De cómo sea Nuestra función De coste Y no tenemos Ni idea De cómo es Nuestra función De coste Entonces Este parámetro Es otro número Que tenemos Que ajustar Nosotros Que depende De nuestro problema Luego veremos Maneras En las que No tenemos Que ajustarlo Pero Es otro Quebradero De cabeza Que tiene Relacional Descensor Gradiente Bien Podríamos Dar este Paso Para los Últimos Pesos Porque al final Nuestro error Depende Depende De todos De todos Los pesos De la Red Númeral Pero Matemáticamente Hablando Depende Solo De los Últimos Pesos Que hemos Aplicado De los Números Y ahora Viene El paso Que es Mágico De las Red Númerales Que es El paso De back Propagation Como nosotros Hemos aplicado Los datos Hacia Alante De la Red Númeral Hemos ido Multiplicando Los datos De entrada Por los Primeros Pesos Los primeros Datos De salida Por los Segundos Pesos Los segundos Datos De salida Por los Terceros Pesos Así Sucesivamente Hasta llegar A nuestro Dato Final Hemos Calculado Nuestro Error Y luego Hemos calculado La gradiente De ese Error Podemos Propagar El error A lo largo De las Capas Hasta llegar Al principio Y esto Intuitivamente Se puede Hacer Porque Si lo Pensamos Hemos Calculado El error En la Última Capa Y Entonces Podemos Ver Cuánto Nos hemos Evocado En la En la Penúltima Capa Y ahora Podemos Y ese Error Depende De la Capa Anterior Entonces Podemos Calcular Cuánto Nos hemos Evocado En la Capa Anterior Y así Subitivamente Entonces Vamos Propagando El error Más Atrás Vamos Encontrando Todas Esas Pendientes Y vamos Dando Pasitos En las Respectivas Pendientes De los Pesos Entonces Esto Al final Se transforma En un Problema De Algebra Lineal Que Es muy Difícil De Englobar La Gracia De Esto Es que Está Todo Hecho Es decir El código Nunca vamos A tener Que Programar Nosotros Nuestro Algoritmo De Up Propagation Porque Ya Está Hecho Pero La Intuición Es esa Que La Pendiente O sea El error Que al final Está definido Por la Pendiente De la Función De Coste Se ha Propagando Marcha Atrás A lo Algo De Las Capas Y Podemos Ajustar Todos Los Pesos De Todas Las Capas Esto Nos Lleva A Un Problema Cuando Hablábamos De Las Funciones De Coste Hablábamos De Que Algunas Funciones Saturan Y Que Esto Es Un Problema Porque Las Pendientes Nos Ayudan A 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 Que Va A Determinar Cuánto Aprendemos Y Esta Pendiente Depende De Las Funciones De Activación Porque Al final Nuestro error Depende De Las Funciones De Activación Y Si Nuestras Funciones De Activación Tienen Pendientes Muy Pequeñas Conforme Vayamos Aplicando Este Error A Muchas Capas Las Pendientes Se Van A Hacer Cada Vez Más Y Más Pequeñas Si Nos Empezamos Con Una Pendiente De 0.6 Y Vamos Propagando Eso Marcha Atrás A 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 Por Este Problema De Los Vanishing Gradients Al Final Lo Que Estamos Haciendo Es Primero Dados Unos Datos Los Estamos Pasando Por Un Generador De Ruido Que Luego Ya Va A Una Red De Neural Entonces Esto Empeora Nuestras Predicciones Y Limita Cómo De Grandes Pueden Ser Nuestras Redes Neurales Y Al Final Cómo De Grande Es Nuestra Redes Es Proporcional A Cómo De Complejos Pueden Ser Los Patrones Que Encuentran Los Datos Y Cómo De Complejos Pueden Ser Las Clasificaciones Que Puede Realizar Entonces Para Muchos Problemas No Pasa Nada Esto No Lo Encontramos Pero Para Problemas No Tenemos Muchos Datos Y Patrones Muy Complejos Como Por Ejemplo Reconocimiento De Imágenes Es El Caso Insignia De Este Problema De De Los Vanishing Gradients Esto Se Forma Esto Genera Un Problemón Que Hace Imposible Usar Redes Neurales Convencionales Como Las Que Hemos Explicado Hoy Para Muchos Problemas Simplemente Porque No Podemos Entrenar Un Número Infinito De Neuronas Un Número Infinito De Capas Porque No Tenemos Suficiente Pendiente Para Entrenar Las Capas Iniciales Bien Ya Hemos 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 Visto Todo Este Como Entrenamos Nuestra General Para Los Pesos Claro Ahora Llegamos A Un Problemilla Y Es Que Este Concepto De Pendiente Es Muy Dependiente Del Valor Absoluto De Nuestras Variables Porque Si Nuestras Variables Tienen Un Cambio En Valor Absoluto Más Grande O Más Pequeño Eso Va A Generar Pendientes Más Grandes Y Más Pequeñas Entonces Podemos llegar Podemos Tener El Problema De Que Una Variable Que Tenga Un Valor Absoluto Muy Grande Domine El Aprendizaje En Comparación Con Variables Que Tengan Un Valor Absoluto Más Pequeño Y Eso Genera El Problema De Que Tenemos Un Sesgo Estamos Dando Más Importancia A Una Variable En Comparación A Otra Si Nos nos cuenta Simplemente Por La Naturaleza Matemática Del Descenso No Aprenden Y Que Estamos Introduciendo Estos Biases Hacen Que La Normalización Sea Super Importante En Problemas De Deep Learning Con Normalizar Es Básicamente Transformar Todos Nuestros Datos Llevarlos Al Cero Y Normalizarlos A Darles Una Distribución Estándar Esto Es Importante Porque Restringimos El Valor Absoluto De Todas Las Variables Lo Que No Significa Que Destruyamos Información Sino Que Estamos Manteniendo La Posición Relativa De Todos Los Puntos Y Nos Estamos Eliminando El Vallas Que Proviene Del Valor Absoluto De Las Variables Y Conservamos La Gradiente En Todas Las Variables O sea Que Los Cambios Relativos Entre Puntos Va a Ser Los Mismos Es Solo Que Todas las Variables Van A Tener La Misma Consideración A La Hora De Aprender De Sus Gradientes Y No Va a Ser Simplemente La Variable Con El Valor Más Alto La Que Esté Determinando Cómo Aprendemos Normalizar Los Datos Es Super Importante Y Es Algo Que Hay Que Coger Del Hábitono Y Hacer Cada Vez Que Estemos Dando Dato A Un Algoritmo De Deep Learning Una Vez Dicho Esto Vamos Con Cachis Se Me Bien Yo No Creo Que Hagan Falta Las Luces Bueno Pasa Nada Se Me Acaban De Ir Las Luces La Biblioteca Perdonar Bueno Una vez Hemos Hecho Esto Vamos A Hablar De El Último Tema Prácticamente De La Presentación Que Son Los Optimizadores Como Ya habéis Visto El Desenso Radiante Está Muy Bien El Problema Es Que Es Un Poco Estúpido En El Sentido De Que Es Muy Ineficiente Simplemente Porque Y Tiene Un Porrón De Problemas Para Empezar Tiene Un montón De Hiper Parámetros Que Nosotros Tenemos Que Ajustar A Mano Y Que No Tenemos Por Que Tener Una Aproximación Válida En Ningún Caso Y Además Que Simplemente Hay Maneras De El Primer El Primer Optimizador Es No Tiene Que Ver Con El Descenso Radiante En Si Sino Como Que Datos Utilizamos Para Aplicar El Descenso Radiante Pues Claro Cuando Yo Lo He Explicado He Tratado El Descenso Radiante Como Si Fuese Un Caso Único Damos Un Dato Calculamos Ese Calculamos El Error Sobre Ese Dato Y Hacemos Backpropagation La cosa Con Esto Es Que Estaríamos Haciendo Lo Que Se Llama Stochastic Green Descent Descenso Radiante Estocástico Y El Problema Con Eso Es Que Si Nosotros Calculamos El Error Sobre Un Caso Único Vamos A Tener Un montón De Ruido En Ese Error La Función De Coste Al Final Es Una Función No Solo De Un Dato Sino De Todos Los En Nuestra Muestra Entonces Para Al final Si calculamos La función De Coste Sobre Un Solo Punto Lo Que Estamos Haciendo Es Aproximar La Función De Coste Y La Estamos Aproximando Muy Mal Entonces El Stochastic Green Descent Es Chulo Porque Es Muy Rápido Calcular Un Error Para Un Solo Punto Es Muy Rápido Pero Como Conozcamos La Función De Coste Va A Ser No Vamos A Conocerla Como Para Dar Un Paso En La Dirección Correcta No Vamos A Dar Muchos Tumbos A Lo Largo De La Función De Coste Porque Simplemente No Conocemos Su Forma Real Y Llegaremos A Un Mínimo Más Lento Al Final Por Todos Los Pasos Que Damos Podríamos Hacer Lo Opuesto Podríamos Irnos Al Otro Absoluto Y Si Un Dato Está Mal Y Estamos Aproximando Demasiado La Función De Coste Podemos Calcular La Predicción De Todos Los Datos En El Dataset Calcular La Función De Coste Real Y Dar El Paso En La Dirección Correcta Si Fantástico Pero Vamos A Tardar Un Montón En Calcular Esa Función De Coste Porque Si Ya Tenemos Que Necesitamos Muchos Datos Para Entrenar Una Red Y Además Tenemos Que Calcular La Función De Coste Para Todos Esos Datos Vamos A Tardar Un Montón Entonces A Lo Que Se Llega Es A Un Punto Intermedio Que Se llama El Minibats Green Descent Minibats Significa Que Cogemos Un Subconjunto De Los Datos Aleatorio Que Es Un Número Lo Suficientemente Grande Como Para Aproximar Bien La Función De Coste Pero No Es Un Punto Intermedio Donde Podemos Calcular La Dirección Medio Correcta De Cómo Va A Cambiar La Función De Coste Y Así Damos Un Paso En La Dirección De Un Mínimo Pero Sin Tardar Eones En Calcular El Error Real De La Red De Ese Es El Primer Optimizador Minibats Green Descent El Siente Que Vamos A Ver Es Momentum Esto Ya Tiene Cuando Nosotros Calculamos La Pendiente Estamos Calculando Una Dirección Y Al Dar Un Paso Estamos Yendo En Esa Dirección A Lo Largo De La Función De Coste Va Ser Una Función Continua Con Hemos Utilizado Funciones De Activación Que Rápidamente En Un Corto En Un Corto Cambio Para Su Continuo Para Un Poquito De Espacio Podemos Asumir Que Esta Función Va A Seguir Disminuyendo Entonces Podemos Ir Más Rápido A A La Función De Coste Podemos Acortar El Tiempo Que Estamos Entrenando Añadiendo Este Término De Momento El Momento Es Un Concepto De Física Es Básicamente La Conservación Del Momento Es Que Si Tú Empujas Algo Y No Le Pones Una Resistencia Una Fuerza Contraria Ese Objeto Va A Seguir Moviéndose Y La Idea Aquí Es Que Si Nosotros Estamos Descendiendo Por La Función De Coste Y Vemos Que Estamos Descendiendo Continuamente Vamos A Ganar Una Velocidad A Lo Largo De Esa Pendiente Entonces Vamos A Ganar Cada Más Velocidad Y Vamos A Llegar Al Mínimo Más Rápido Si Bueno El Momento De Inercia Perdón Si Pablo Tienes Razón Si Tengo Un Examen De Física El Martes Tendría Que Repasar Pero Bueno Otra Historia Otro Momento Entonces La Idea Es Que La Pelota Va Rodando Por La Pendiente Y Llegamos Más Rápido Al Mínimo Porque Tenemos Este Momento Esto Además Tiene Otra Ventaja No Solo Llegamos Más Rápido Al Mínimo Local Sino Que Evitamos Quedarnos Atascados En Mínimos Que No Son El Mejor Por Ejemplo En Este Caso Imaginaos Que No Tuviésemos Momento Y Estuviésemos Descendiendo Por La Pendiente Y Llegásemos A ese Punto Donde La Gradiente Es Cero Si Nosotros Estuvimos Aplicando Descenso Gradiente Convencional Llegaríamos A ese Punto Calcularíamos La Gradiente Encontraríamos Que Ahora Llegamos Al Mínimo Y Entonces No Cambiaríamos Cuando En realidad A la Derecha Hay Un Mínimo Aún Mejor Me Me refiero A que Como Es Un Mínimo En La Función De Coste Nuestro Al Mínimo Si Ajustamos Los Pesos Para Llegar A ese Mínimo El Momento Lo Que Nos Permite Es Tener Local Que No Es El Mejor Y Llegar Al Mínimo Real Real En realidad No Hay Mínimos Reales En La Función De Coste Porque Mínimos Absolutos Porque Al Final No Podemos Determinar Heurísticamente Si El Mínimo Que Hemos Encontrado Es El Mejor Pero Es Un Mínimo El Mejor Que El Que Ya habíamos Encontrado Entonces Este es El Primer Optimizador Al Que Le Podemos Añadir Un Pequeño Término Que Lo Transforma En Este Smart Momentum Un Momentum Pero Inteligente La Idea Del Nuestro Accelerated Gradient Es Que Muchas Veces Si Nosotros Hacemos Cuando Nosotros Tenemos Nuestro Descenso De Gradiente Con Momento Vamos A Tener Una Dirección Para El Descenso De Gradiente La Dirección De La Pendiente En Ese Punto Y Un Momento Que Nos Lleva En Otra Dirección Pero Podemos Encontrar Una Predicción Más Acertada De La Función De Coste Y Vamos A 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 Momento Y Luego Calculamos La Función Calculamos La Gradiente De La Pendiente En Ese Punto Entonces Estamos Anticipándonos Un Poco A La Función De Coste Dando Ese Paso De Momento Y Podemos Dar Pasos Más Acertados Hacia El Mínimo Es Básicamente Una Manera De Optimizar Un Poco El Momento Este Pago Llamado Nesterof Entonces Se Llam El Nesterof Accelerate Gradient Pasamos Al Siguiente Gran Cambio En Optimizadores Llamado Adagrad Adagrad Es Un Optimizador Que Básicamente Nos Evita Tener Que Normalizar Los Datos Esto No Significa Que No Tengamos Que Normalizarlos Aunque Utilicemos Optimizadores Está Muy Bien Utilizar La Normalización Simplemente Para Asegurarnos Que Nuestros Datos Son Uno Que Están Limpios O sea Que Los Hemos Procesado Bien Y Dos Que Podemos Aprender Muy Rápido De Ellos La Idea De Adagrad Es Que No Tenemos Por Qué Tener El Mismo Paso Para Cada Peso Por Ejemplo En Esta Función De Coste Está Muy Espachurrada En Una Dirección En El Peso Uno Pero Tenemos Mucha Distancia En El Peso Dos No Tendría Sentido Aprender En Ambas Direcciones A La Mismo Velocidad Entonces Y No Solo Esto No Tenemos Por Que Aprender Con El Mismo Paso En Cada Epocos En Cada Turno Del Descensio Gradiente Por Al Descensio Gradiente Lo Aplicamos Un Montón De Veces Sobre Los Mismos Datos Para Ajustar Los Pesos Interactivamente Entonces Adagrad Lo Que Permite Es Cambiar El Paso Que Damos A Lo Largo De Esta Pendiente Para Cada Vez Que Entrenamos La Descensio Gradiente Adagrad Lo Que Hace Es Que Empieza Con Un Asume Que El Descenso Gradiente Al principio Va A Ser Muy Grande Y Eso La mayoría De veces Es Muy Correcto Porque Al Cuando Iniciamos Aleatoriamente Los Pesos Tenemos Un Error Brutal Y Un Cambio Muy Pequeño En Nuestros Pesos Va A Generar Una Proyección Mucho Mejor Porque Vamos A Simplemente A A A Mínimos Locales Que Como Hemos Iniciado Los Pesos Aleatoriamente Estamos Super Lejos De Ellos Al Principio Asumimos Que Tenemos Que Dar Pasos Muy Grandes En La Función De Cos Estamos Muy Lejos De Mínimos Locales Pero Luego Conforme Vamos Entrenando Después De Estos Distintos Learning Rates Para Cada Una De Las Variables No Tenemos Que Elegirnos Nosotros A Ojo E Intentar Acertar En El Paso Que Nos Conviene Para Cada Caso Entonces Optimiza Un Poco Esto El Problema De Adagrand Es Que Es Un Poco Agresivo Y Con Agresivo Me Refiero A Que Este Concepto De Empezamos Muy Rápido Y Luego Frenamos Tiene La Pregunta Añadida De Bueno Y Cuando Frenamos Porque Al Final Muchas Veces Agra Lo Que Hace Es Que Fren Demasiado Pronto Entonces Llega Un Punto En Que La Red Deja De Aprender Aunque Todavía Quede Mucho Por Aprender No Adagrand Simplemente Asume Que Estamos Llegando Mínimo Local Después De 100 20 50 100 EPOX Lo Adagrand Todo lo Bueno Que Tiene Adagrand Pero Limita Cómo De Rápido Desciende Este Paso Y Cómo Hace Esto Pues Lo Que Hace Es Que En vez De Considerar Todas Las EPOX Mide Una Ventana De EPOX Previas Mira Por Ejemplo Los 10 Pasos De Entrenamiento Y Ve Cómo Ha Cambiado El Descenso Gradiente Si Ve Que El Descenso Gradiente Ha Seguido Siendo Fuerte No Hemos Tenido Pendientes Muy Grandes Entonces Hemos Seguido Aprendiendo Mucho Mantiene El Paso Muy Alto El Learning Rate Muy Alto Mientras Que Si Ve Que Empezamos A Fluctuar Y Que Encontramos A Encontrar Mínimos Va Frenando Para Que Podamos Llegar A Un Mínimo Es Muy Bueno Para Sparse Data Sparse Data Es Datos Que Tienen Mucho Ruido Que Tienen Poca Información Por Caso Simplemente Porque Como Los Casos Donde Tengamos Datos Con Mucha Información Lo Que Serían Ejemplos Extraños Imaginaos Que Tenemos Una Clasificación Con 90% Ejemplos De Una Clase Y 10% Casos De Otra La Función De Coste En Esos 90 Casos La Vamos A Aprender Muy Rápido Pero La Función De Coste En Esos 10 Casos La Vamos Aprender Muy Lento Porque Vamos A Verla Menos Veces Pero Las Variantes Que Veamos En Esa Función De Coste En Los Casos Extraños Van A Ser Mucho Más Fuertes Después De En Parte De Problemas De Clasificación Muy Dispares Cuando Tenemos Muchos Datos De Un Tipo Y Pocos De Otro Una Variación De Ada Delta Es RMS Prop Que Es Básicamente Lo Mismo Cada Grande Limitamos Cuanto De Rápido Disminue Disminue El Learning Rate Pero Utilizamos Esta Ecuación Que Se Average Square Of Gradient Básicamente La Media Del Cuadrado De Las Radiantes Esto Lo Que Hace Es Que Las Diferencias Entre Magnifica Las Diferencias Pequeñas Entre Datos Si Tomamos El Cuadrado De Una Diferencia Si Por Ejemplo Tenemos Un Dato Que Es 1.1 Y 1 Los Cuadrados Van A Ser Muchos Más Grandes Entonces Esto Se Utiliza Para Datos Que Están Más Cerca Entonces Tienen Gradientes Más Pequeñas Entre ellos Cuando Nosotros Tenemos Una Una Versión Magnificada De Estas Gradientes Entonces Vamos A Tener Un Learning Grid Más Agresivo Para Seguir Aprendiendo Más Y Vamos A Encontrar Un Mínimo Local Que A lo Mejor No Encontraríamos Porque Estaríamos Aprendiendo Demasiado Lento Simplemente Porque Esa Función Esa Gradiente Se Aplana Por La Naturaleza De Los Datos Son Más Densos Entonces No Aprendemos Lo Suficientemente RMS Prop Ada Delta Aparece Un Optimizador Que se llama Adam Adam Es lo Que vais A Utilizar Siempre Para Ser Honestos Adam Es Lo Que Funciona En El 95% De Los Casos Y Lo Guay De Adam Es Que Es Muy Rápido Es Casi Tan Rápido Como El Desenso Gradiente Convencional Y Además Es Muy Eficiente Y Muy Efectivo En Todos Los Tipos De Datos Porque Al Final Si Está Muy Bien Teóricamente Comprender Por qué Un Optimizador Es Mejor Que Otro En Datos Sparse O En Datos Densos El Problema Es Que Muchas Veces No Tenemos Ni Idea De Si Nuestros Son Densos Sparse Entonces Aplicar Adam Como Optimizador General Para Cualquier Tipo De Problema Es Lo Mejor Si Que Hay Un Caso En Particular Donde Adam No Lo Hace Tan Bien Como Otro Optimizador Y Eso Es Cuando Tenemos Datos Cuando Tenemos Una Función De Coste Súper Ruidosa Es decir Que Aunque Utilicemos Baches Súper Grandes Intentamos Aproximarnos Lo Máximo Posible A La Función De Coste Real Tenemos Una Función De Coste Que Va Por Donde Quiere Y Esto Lo Hace Mejor Un Optimizador Que Se Nada 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 Es Nester Of Accelerated Grain El Momento Inteligente Más Adam Simplemente Porque Si Tenemos Una Función De Coste Donde Tenemos Muchos Picos Vamos A Quedar Atascados En Un Mínimo Local Instantáneamente Y Adam Es El Momento Inteligente Que Nos Permite Salir De Estos Mínimos Locales Y Mantener Seguir Aprendiendo Y No Quedarnos Atascados Y Adam Es Todas Las Ventajas Que Traía Con RMS Prop Y Adagrad Estos Son Optimizadores Sé Que Es Muchísima Información Y Mucho Que Procesar Simplemente Si Tenéis Que Aprender Algo Es Adam Adam Es Vuestro Amigo Aplicarlo Por Favor Porque Funciona Al Final Llevamos Hablando 20 Minutos De Cómo Enseñar A Las Reds Neurales Y Resulta Que Muchas Veces Aprender Es Lo Peor Que Podemos Hacer Para Mejorar Nuestra Predicción Y Eso Tiene Que Ver Con El Overfitting Al Final Una Red Neural Tiene Tantos Parámetros Tiene Tantos Pesos Tantos Valles Y Tantas Neuronas Que Es Muy Fácil Que La Red Neural Elija Aprenderse De Memoria Los Datos Porque Tiene La Capacidad De Hacerlo Tiene Suficientes Parámetros Para Son Que Clases De Manera No Como Una Regla No Como Una Detección De Features Sino Simplemente Memorización Por Edura Entonces Cuando Estemos Entrando En La Red Neural Tenemos Que Estar Siempre Vigilando El Overfitting Más Incluso Que Muchos Algoritmos De Machine Learning Entonces Muchas Veces Lo Que Aplicamos Es Un Optimizador Llamado Early Stopping Y Esto Es Simplemente Comparar La Precisión En El Training Set Y En El Test Set A Lo Largo De Las Epocs De Entrenamiento Vamos Entrenando La Red Neural Literativamente Y Vamos Comparando Estas Predicciones Y Al Final Ambas Tendrían Que Aumentar El Training Set Evidentemente Siempre Va a Ser Mejor Que El Test Set Pero Ambas Tendrían Que Estar Mejorando Porque La Re Neural Está Aprendiendo Patrones Reconocer Unas Clases En Función De Los Datos Y Va a Llegar Un Punto En El Carrero Neural Va A Aprender El Máximo Posible Por Este Camino Y Va A Darse Cuenta De Que La Memorización Es Lo Mejor Y Tiene La Capacidad Para Hacerlo Entonces Se pone a Memorizar Y Entonces El Problema Es Que Al Memorizar Va A El De Acuracy En El Test Porque Evidentemente Eso No Lo Podemos Memorizar Pero Vamos A Seguir Ganando Acuracy En El Train Lo Que Queremos Hacer Es Cortar La Red Nueva En Ese Momento Parar De Aprender Dejar De Cambiar Los Pesos Y Es Esta Es Nuestra Red Al Final Y Al Final Probablemente No Tengamos Una Acuracy Igual En El Train Que En No Podemos Mejorar Por Aprender Porque Aprender Va A Empeorar Nuestras Predicciones Y Lo Siguiente Que Podemos Hacer Es Una Técnica Que Se DROPOUT Y DROPOUT Es Básicamente Una Manera De Evitar El Overfitting Forzando La Red Neural A Utilizar Todas Sus Neuronas Cuando Una Rural Hace Overfitting Lo Que Al Final Acaba Pasando Es Que Dados Unos Valores De Entrada Solo Se Activa Un Camino A Las Neuronas De Salida Tú Aprendes A Reconocer Que Unos Datos De Entrada Dan Unos Datos De Salida Por Simplemente Un Solo Camino A La Reunión Noal Entonces Eso Es Lo Que Al Final Ocurre Cuando Memorizamos Entonces Lo Que Para Evitar Esto Lo Que Utilizamos Es Eliminamos Unas Ciertas Neuronas De El Momento Del Train Para Que La Reunión No Pueda Memorizar Estos Datos Para Que No Pueda Establecer Como Se Están Cayendo Los Cascos Se Me Oye Vale Para Que No Pueda Establecer Estos Caminos Únicos A Las Variables De Salida Sino Que Tenga Que Utilizar Todas Las Neuronas Entonces Le Sea Más Efectivo Aprender Que Memorizar Esto Solo Se Hace Durante El Train Durante El Test Evidentemente Cuando Nosotros Utilizamos La Neuronal No Utilizamos Toda La Red En V De Solo Unas Pocas Neuronas Pero Es También Una Buena Técnica Esto Siempre Se Especifica En Porcentajes De Todas Las Neuronas Y Normalmente Se Utiliza Un 20 Un 15 Por Ciento Al Final Siempre Es Experimentación Mucho Dropout Tampoco Podemos Utilizar Porque Entonces La General No Va A A A A A A A A Otro Número Pero Estas Son Las Dos Técnicas Que Tenemos Para Evitar El Overfitting Y Finalmente Como Una Pequeña Píldora De Conocimiento Antes De Pasar Al Challenge Quería Tratar Momentáneamente El Transfer Learning Lo Hemos Mencionado Hace Unos Minutos En El Brainstorming De Proyectos Y El Transfer Learning Es Un Concepto En Inteligencia Artificial En General No Solo En Deep Learning Es Muy Interesante Porque Trata Conceptualmente Con La Información Que Trabajan Estos Modelos Más Allá De Cómo Funcionan Los Algoritmos Las Redes Nuales Se Aplican Muy Bien Al Transfer Learning Simplemente Porque Son Muy Son Representan Muy Bien La Información En Su Propia Estructura Al Final Una Renewal Lo Que Es Un Algoritmo Una Caja Negra Que Dado Es Una Representación De Una Información Que Tiene Muchas Variables Lo Transforman En Una Representación Con Menos Variables Nosotros Tenemos 50 Números Y Sacamos Una Clasificación Un Número Lo Interesante Es Que Estas Cajas Negras Se Pueden A Un Montón De Problemas Porque Al Final Lo Estamos Haciendo Es Estas Redes Neurales Pueden Ser Más Capas Pero Podría Ser Cualquier Otra Cosa Podrías Utilizar Una Redes Neural Para Transformar Datos De 50 A 3 Variables Y De Ahí Entrenar Un Random Forest Entonces Ese Proceso De Transformar Información De Una Versión Más Densa A Una Versión Menos Densa Donde Conservamos La Información Más Importante Se Puede Utilizar En Problemas Donde La Red Neural No Se Entrenó Inicialmente Por Ejemplo Entrenamos Una Red Neural Para Clasificar Un Montón De Imágenes Generales Que No Tienen Ninguna Temática En Particular Perros Gatos Aviones Coches Y Luego Esas Capas Que Densifican La Información O sea Que Dados De Salida Más Concentrados Donde Las Features Están Representadas Más Tensamente Se Pueden A A Otro Problema Y Cómo Se Hace Esto Es Simplemente Cogemos Estas Capas Las Congelamos Las Transformamos En Una Caja Negra Entran Datos Salen Datos Y Lo Que Hacemos Es Reemplazar Ese Último Algoritmo Que Dados Esas Representaciones Más Densas De Los Datos Sacaban Una Predicción Entonces Podemos Aplicar Redes Neurales Que Están Entrenados En Datasets Generales Muy Genéricas A Por Ejemplo Detectar Melanomas Entonces Lo Chulo Del Transfer Learning Es Que Le Da La Capacidad A Gente Que No Tiene La Capacidad Computacional De Entrenar Redes Super Grandes Super Complejas De Utilizar Algoritmos Muy Potentes Ahora Mismo Podéis Ir A Model SU Por Ejemplo Que Es Una Página Web Que Ofrece Modelos Entrenados Impresionantemente Grandes Modelos Y Utilizar Esas Capas Esas Neuronas Que Ya Están Entrenadas Y Que Simplemente Funcionan Como Una Caja Negra Que Densifica La Información Para Entrenar Para Tener Una Red Que Haga Muy Bien Un Trabajo En Particular Muy Específico Y Da Casi Miedo Porque Es Al Como Nosotros Los seres Humanos Hacemos Muchas Cosas Aprendemos A Hacer Una Cosa Y Luego Lo que Hemos Aprendido Aprendiendo A hacer Eso Lo aplicamos Para Solucionar Otro Problema Entonces Es Una Cosa Muy Potente Y Que Se Hace Mucho En Estos Días Y Que En La Fase De Proyectos Si Quiereis Hacer Algo Muy Chulo Se Usa Mucho Porque Es Una Manera De Traer Un Montón De Potencia A Un Al Algo Sin Tener Que Gastar Mucho Tiempo Entrenarlo Con Esto Ah Bueno Finalmente Vamos A Utilizar Ya De Cara Al Challenge En La Librería Que Vamos A Utilizar Para Aplicar Redes Normales Se llama Keras Keras Tiene Esta Sintaxis La Cual Es Muy Sencilla La Vais A Ver También En El Challenge La Idea Es Que Las Redes Normales Se Definen Como Un Objeto Secuencial 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 Es Son Las Capas Estas Densas Donde Todas Están Conectadas Hay Muchos Tipos Pero Esto Es Lo que Vamos A Utilizar Y Luego Las Capas Se Van Añadiendo Tan Sencillamente Como Llamando Una Función Model Dotat Y De Ahí Podemos Introducir Nuestra Función De Activación Y Nuestros Números Neuronas Y Luego Compilamos El Modelo Y Luego Hacemos El Fit Esos Son Los Pasos Para Entrenar Una Red Normal Como Podéis Ver Se Puede Hacer Unas Cuantas Líneas Que No Se Intimide Además En El Challenge Os Vamos A Dar La Red Ya Hecha Para Que Podéis Jugar Más Rápidamente Para Que No Trabeis En El Proceso De Poner Toda La Sintaxis Y De Solucionarlo Sino Que Lo Pero Es Importante Al Final Es Todo Un Cuerpo Que Como No Se Comprenda Todo A La Vez Es Difícil De Pillar Entonces Alguna Pregunta Sobre Algo Que Pueda Resolver Ahora Si Surgen Después Las Puedo Resolver Igual Puedes Repetir Alfonso Donde Se Puede Encontrar Esto De Transform Knowledge Bueno La Última Parte Ah El Transfer Learning Tenemos Un montón De Artículos Explicando Lo Mejor Sobre todo Porque Hay un montón De Aprender Sobre Transfer Learning Pero Si Quereis Encontrar Modelos Ya Entrenados Hay Una Página Web En Particular Que Se Modelsu El Zoo De Modelos Modelsu .com Y Es Básicamente Una Página Web Donde Puedes Descargarte Redes Nurales Gigantescas Que Hacen Problemas Generales Y Luego Tú Lo Que Añades Unas Últimas Capas Al Final Que Transforman Estos Datos Densos Ya Transformados A tu Predicción Al Final Pensar Que Las Redes Neurales Son Como Un PCA Como Lo Que Vimos La Semana Pasada Estamos Cogiendo Variables Que Tienen 50 Features 50 Variables Estamos Transformando A 5 Variables Entonces Es Bésicamente Como Hacer Un PCA Pero Más Complejo Más Complicado Esa 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 Gracias Nada ¿Alguna Más? ¿O Más? Bueno Si no, no pasa nada Voy a estar por el Discord Fran había puesto Una duda Ah, Fran había puesto Vale Ah, bueno Es la misma No lo de la página Os voy a pasar el link Si la puedo buscar por aquí Mientras tanto Explico El Explico El challenge Alfonso Si quieres Sí Hacemos un repaso De un minuto Que apunten Y hacemos una recapitulación Que han sido muchas cosas Fantástico Si no, es mucho Es mucho Vale Pues ya sabéis que yo soy muy fan De Del lápiz y el papel Así que Vamos a dejar un minuto Apuntad Tres puntos que destacáis Que no sabíais Antes de la sesión de hoy Vale Y ahora ponemos en común En común todos Vale Un minuto Y yo Y cuando lo vayáis teniendo Ponedlo en el chat Y yo Y yo BOOM Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Vale Dice Fran La utilización de optimizadores Para reducir la función de coste Muy buena Venga el resto ¿Qué habéis aprendido? No habéis aprendido nada O sea, ha freído el cerebro, Alfonso Es que ha hablado durante mucho tiempo De muchas cosas Que es profundo el tema No es fácil de digerir No, evidentemente Esto lo entenderéis en una semana Básicamente Esa es la idea Vuestro cerebro tiene que hacer un poco de Pero lo que he entendido A grande rasgo Es que al final vas transformando Y vas tomando atajos Para llegar a la predicción En vez de intentar hacer todos los pasos Es ir acortando Aquellos que son más rápidos De interpretar O sea, al final Es un proceso heurístico O sea, el descenso gradiante Se conoce desde los 40 O sea, es una cosa súper antigua La cosa es que A efectos prácticos Como no teníamos datos No se podía utilizar Porque esto hay que aplicarlo Un porrón de veces Para llegar a cualquier sitio ¿No? Entonces De esa falta de datos Se desarrolló todo el machine learning ¿No? O sea, ahora Puedes coger un dataset Con 4000 ejemplos Y entrenar un random forest Y funciona Pero las redes neuronales La gracia es que Sí son súper ineficientes A la hora de aprender Pero Si tienen suficientes datos Pueden aprender cualquier cosa Y los random forest Llega un punto en el que no Porque no tienen la capacidad ¿No? Alfonso Las veces que he visto Que se usan redes neuronales Son siempre como aplicadas A imágenes Pero no solo se usa para eso Sí Se utilizaban un montón de cosas La cosa es La cosa es Las redes neuronales Que he explicado hoy Que son las capas densas Conectadas Tienen el problema De que tienen Muchos parámetros ¿No? O sea, si nosotros Tenemos una imagen Que tiene Por ejemplo 1024 1098 1080x1980 No 1080x1980 La resolución Normal de una pantalla ¿No? Tenemos Un porrón de píxeles Ya para empezar Y de ahí Cada uno de esos píxeles Es Una entrada A una capa Que tiene Ese número de neuronas O algo parecido Y eso son pesos Y eso luego Tenemos que aplicarlo Un montón de veces Entonces el problema De las capas densas Es que tienen Un montón de neuronas Si las aplicamos Algo como imágenes Por ejemplo Y eso el problema Es uno Que es súper caro De entrenar Y dos El problema De las vanishing ingredients Una red neural densa Aplicada A clasificación De imágenes Por ejemplo Va a ser súper difícil De aplicar Y súper cara Entonces lo que se hace Es una cosa Llamada convoluciones Y eso es El tema De la segunda Lecture De Deep Learning Nos pasamos Una sesión entera Explicando Cómo reducir El número De dimensiones Que hay En los datos Simplemente porque En imágenes En particular Es muy difícil Porque los datos Están relacionados Espacialmente O sea No es lo mismo Tener dos píxeles A un píxel De distancia Que dos píxeles A cien píxeles De distancia Entonces Es otro tema Completamente distinto Y es al final La gracia De las redes neurales Que se pueden aplicar A muchísimos problemas Se pueden aplicar A imágenes Se pueden aplicar Por ejemplo A reducción de ruido He dicho Explicando un poco Lo del Transfer Legend En las redes neurales Son muy parecidas Si cortamos Las últimas capas A un PCA Se utilizan Para reducción De dimensionalidad Se utilizan Para eliminación De ruido Se utilizan Para segmentación Que es más Aplicar Más que reconocer La clasificación De una imagen Sino encontrar objetos Dentro de la imagen Se utilizan Por ejemplo Para generación Si tú coges Una red neural Y la das la vuelta Y das Dos o tres valores De entrada Acabas con 50 Acabas de generar Cosas nuevas Que antes no estaban Todos los modelos Los modelos generativos Son redes neurales Entonces Podemos entrar A redes neurales Para generar datos nuevos A partir de unos iniciales Se utilizan Para un montón de cosas Tienen muchísimos usos Tenemos un montón De Artículos Y de información Si queréis Meteros más a ello Y es súper fascinante Porque Tienen un montón De aplicaciones Muy sorprendentes Pero no son Solo imágenes O sea Tienen muchos usos Hoy por ejemplo Aquí Entrando al Tema del challenge Lo vais a utilizar Para detectar Cardiopatías O sea Os vamos a dar Un electrocardiograma Que es básicamente La línea Que sale En las En las pantallas De los médicos Que hace El ruidito Del Corazón Y tenéis Que detectar Si es Un latido Normal O si Tiene una Enfermedad De latido Del corazón O sea Que No es una imagen Pero es una Rural Vale Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video